Me llamas a cualquier hora para meterme en tu cama Que importa que sea de día, de noche o de madrugada Te entregas toda completa, te entregas de cuerpo y alma Y aunque tú en mí encuentras todo, de mí no reclamas nada Amor de arragos, amor prohibido Que importa que sea pecado, quiero estar contigo Amor de arragos, amor de locos Quiero soltarte que no sea tarde y me vuelva loco Rompatimbal, Ferigolmos Me amas siempre lo dices Sé bien que yo soy tu amante Y aunque comparto tu cama, no puedo dejar de amarte Tu cuerpo es lo más perfecto Tu piel enciende mis ganas Cuando me rozan tus pechos, ya no me importa más nada Amor de arragos, amor prohibido Que importa que sea pecado, quiero estar contigo Amor de arragos, amor de locos Quiero soltarte que no sea tarde y me vuelva loco Me vuelvo loco, amor Por vos Amor de arragos, amor de locos Amor de arragos, amor de locos